bueno como están como están mi gente de youtube que tal por acá estoy de regreso voy a empezar a subir los vídeos acá en esta plataforma ya saben que me he perdido más de un año y medio pues el tema de la música me pidieron que quitar a todos los vídeos de youtube y que sólo subiera vídeos de música aquí y bueno pues no la música no funciona con mi disquera pasada eso será otro vídeo que voy a explicar qué fue todo lo que pasó pero nada estoy aquí en miami también tengo que hacer un vídeo donde hable un poco más de todo lo que ha pasado de donde estoy viviendo etcétera 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 para que la gente que me sigue por aquí esté informado y ya llevo dos años dos años dos meses y medio viviendo en miami y estoy haciendo microteatro empecé a hacer microteatro hace como 15 días en el microteatro en este vídeo van a saber quién y obviamente mi mamá me está acompañando pero no me va a acompañar en el microteatro, me estoy llevando el trabajo un saludo mami hola o sea yo quisiera poner así como tipo unas cámaras escondidas en la casa para que vayas con ella cuando se prende una cámara ella es o sea en su ser está la princesa diana como que hola qué tal y bueno acabamos de llegar al microteatro el microteatro está situado en downtown miami en un lugar espectacular bueno está en los jardines del frost museum es un se llama el frost museum pero antes se se llama el frost museum la han cambiado el nombre como 10 mil veces como todas las cosas que cambian aquí en miami y pues nada ven conmigo porque les voy a mostrar toda la experiencia y un poco un poco un poquitico de la obra y bueno pues llegamos al microteatro este es el microteatro que está situado aquí en miami como nos está contando obviamente todavía ahorita no han abierto pero les voy a explicar un poco cómo funciona esto obviamente son contenedores aquí en este contenedor ahí como ven dicen tickets puedes venir a comprar tus tickets si compras tres obras cada hora te salen 8 dólares si compras una de las siete obras que tenemos acá son 10 dólares yo estoy en la capa llegué temprano como siempre me gusta llegar más temprano ahora que nunca porque uno agarra un parqueo que es súper importante y dentro de estos contenedores que ustedes ven acá en cada uno de los contenedores hay una obra de teatro ¿qué es el microteatro? bueno pues es teatro en corto entonces cada obra dura aproximadamente 15 minutos 16 son obras cortas para que tú vengas y pases una noche espectacular acá porque de hecho aquella que está allá canta toda la noche se echa a las 4 horas cantando literalmente y bueno pues es un ambiente muy cool porque también hay barcito hay un food truck que les estaba contando por ahí hay vinito cerveza vende todo para que la gente se venga siente y espera entre obra y obra a que llamen su obra nosotros en la capa que nuestro contenedor ahorita ya estamos al más maldonado que mi productora está acá adentro y ella está justamente pues ya enseñando la obra que viene la próxima temporada que empieza creo que el 8 bueno nosotros terminamos el 8 de julio el próximo fin de semana de arriba y es el contenedor de nosotros de la capa después les voy a enseñar un poquitico más de qué pero bueno pues creo que es hora de cambiarme pues nada estamos aquí ya casi listo ya estoy ya empelotado para la capa y miren nada más que me van a visitar mi ale palomera y mi culito palomera que está por acá oigan yo les he presentado pues venga tío que yo soy su hermano gemelo mellizo mellizo bueno mellito lo que sea no lo que sea no porque la matia es muy importante que anentiendo joder un eres de aline un eres de aline si mi querida jina te amo gotito bueno ya es hora de entrar al contenedor a hacer la capa así que ven conmigo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Estás toda renacentista? Joder, parecen debotero Pero bueno, se puede saber por qué se han formado ¡No me voy a darme su segurata! ¡Hostia, su segurata! ¡Te voy a dejar el knockout! ¡No me voy a dar una pistola! ¡Me pongo en el chico y me empado! ¿Qué haces tú aquí? Hombre, ¿qué tal pregunta debería hacértela yo a ti? ¿Estás trabajando aquí? Sí, soy el segurata Ah, pues fíjate que no lo sabía, ¿eh? ¡Con mamá hablo de las noches! A mí me pasa lo mismo, no hay noche que no me llame A veces me llaman 5 veces por noche A ver, amor, ¿qué me estás diciendo? Si a ti el auto te importa un carajo ¿Qué dices? O sea, mi propio hermano no me conoce Venga, que a mí el arte me interesa muchísimo Y, o sea, ya nota a ti Pues bueno, yo podría cantar la canción de Abba Si, ti, 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 tan y me... Para cada quien, ¿eh? Para cada quien, hombre, que no me toca ahora Y... Y la capa Y la capa ¿Cómo que la capa? Que para que te la jode ¡Joder, vas a empezar con lo mismo! ¡Oh, me duele! 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 ¡Un regalo! ¡Sí, un regalo! ¡Joder, tío! Que te has tocado por lo bueno ¡Oh, severo! No, 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 no! ¡Pero, tú, vas a Gabriel Martí! ¡Corre! ¡Eurchamente desde Juan Abacoa Cuba me he leido a William Mandel! ¡Corre! hacer esto, nos encanta presentarnos, aunque sea en este museo de un 4x4. Bueno, ya terminamos este microteatro, fue espectacular, hoy hicimos 4 funciones, increíble, me la paso super bien cada vez que vengo a hacer mi microteatro aquí en Miami, muy feliz con todas las personas que vinieron a verme, muchísimas gracias también por apoyar el teatro y bueno, nos vemos aquí en este contenedor hermoso, que no se ve mucho ahora, está todo oscuro, pero pues nada, bueno ya saben, si les gustó este video, suscríbanse, voy a subir más videos, se los prometo, y nada, les mando un beso y un abrazo, cuídense mucho.